No sé que estás aquí Gracias, Mendoza Nos volteamos con el pulpo Y mi alma te hará Y mi alma te hará Y mi alma te hará Porque sé que estás aquí Y mi alma te hará Y mi alma te hará Y mi alma te hará Porque sé que estás aquí Él está aquí esta noche, amén En el cielo a cada lado a Jesús Así que tú puedes salvarle aquí Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, mi amor Yo sé que estás aquí, mi amor Y mi alma te hará 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 Porque sé que estás aquí Y mi alma te hará Y mi alma te hará Y mi alma te hará Porque sé que estás aquí ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Los ministerios son para edificarlos Amén, así es ¿Cuántos aman a Mario? ¡Amén! ¿Cuántos le aman? ¡Amén! ¿Cuántos le aman? ¡Amén! ¿Ustedes sabían que el amor Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca Deja de ser De ser Yo me quedé tremendo Ahora que estaba aquí Y estaba cantando ese canto Yo no me había dado cuenta Que Mario estaba ahí Y cuando empieza el canto Estoy confundido Y yo siento el toque en mi corazón Pero dentro de mí Oraba por él Pensando que estaba en su casa Pero cuando veo que está ahí Yo no sé Dios Hace cosas grandes ¿Amén? Démosle un aplauso fuerte Al rey ¡Fuerto! ¡Fuerto! Y vamos a hacer algo No dejen que ninguno de sus hermanos Se vaya sin saludarlo ¿Amén? Vamos a hacer algo Porque Cuando usted bendice a su hermano ¿Qué le va a llevar? Bendición Bendición ¿Y cómo quiere ver a su hermano usted? Bendecido ¿Amén? Entonces usted lo va a bendecir Otra cosa Le voy a decir esto Prepárense mañana temprano Mañana va a ser algo tremendo Temprano ¿Qué le va a decir esto?